Compré este condominio en un rascacielos solo para vivir contigo, es una decisión notable por tu parte. Bueno, supongo que no puedo evitarlo, entonces viviré contigo. Eso es excelente, deja de estar de mal humor y comencemos a llevarnos bien, los tres, desde hoy. ¿De qué diablos están hablando estos dos? Las personas frente a mí son mi exmarido y mi exsuegra. Sí, hemos estado divorciados desde hace un tiempo. Mi exsuegra, quien declaró que lo hizo todo por mí, tiene una personalidad egocéntrica y nunca le importó cuán mal me sentía, siempre dejándome a cargo de la cocina y la limpieza. Y mi exmarido, probablemente debido a cómo lo crió su madre, es igual de egocéntrico. Por eso elegí divorciarme. Me mudé sin decirles mi nueva dirección y aún así, aquí están, de alguna manera, en mi nuevo lugar. Pronto descubriría un hecho sorprendente. Mi nombre es Esquí, soy una mujer de carrera de 36 años. He estado trabajando en la misma empresa desde que me gradué y he sido asignada al departamento de ventas, donde he estado destacándome y ahora lideró varios proyectos. Me sumergí tanto en el disfrute del trabajo que los años pasaron sin siquiera pensar en matrimonio o novios, encontrando alegría en obtener buenos resultados y ascender en la jerarquía, y no interesándome en ir de compras desenfrenadamente o en el lujo, logré ahorrar mi salario y bonificaciones de manera constante. Antes de darme cuenta, ya tenía más de 30 años, pero ni mis padres ni yo teníamos nada que decir al respecto, ya que estaba disfrutando plenamente mi vida. Entonces, un cierto encuentro cambió grandemente mi vida. Hubo una reunión de exalumnos de la universidad a la que asistí. Allí me encontré con River, quien estuvo en el mismo seminario que yo en aquel entonces. No habíamos hablado mucho durante nuestros años universitarios, pero sentados uno al lado del otro en la reunión, descubrimos que trabajábamos para empresas que hacen negocios entre sí. River trabajaba en asuntos legales para una empresa de primer nivel. Hablando del trabajo, pasamos a cómo entrenábamos a nuestros juniors y luego a nuestras vidas personales. Encontrando mucho en común, River y yo comenzamos a vernos solos desde ese día en adelante y eventualmente comenzamos a salir. Durante nuestra relación, River fue muy amable y un gran oyente, lo que me consoló y me dio motivación adicional para trabajar más duro. Menos de seis meses después de la relación, decidimos casarnos. Mis colegas, amigos e incluso mis padres se sorprendieron al escuchar que una adicta al trabajo como yo se casaba, pero todos nos celebraron con entusiasmo en una pequeña boda en una capilla. Nunca me imaginé a mí misma en un vestido de novia, incluso meses antes, pero el pico de esta felicidad marital fue el día de la boda en sí. Con poca experiencia en el amor, tenía sueños ingenuos sobre la vida matrimonial, pero la realidad fue brutal. Un cierto día libre, caí enferma y estuve postrada en la cama. River mostró preocupación, diciendo solo descansa, tengo hambre, sin embargo, estaré en la sala jugando juegos. Dejó el dormitorio después de decir eso. Sentí que algo estaba mal, pero con mi mareo y dolor de cabeza, simplemente me quedé allí. Mientras me estaba quedando dormida, sonó mi teléfono. Mamá, ¿qué pasa? No, no, estoy bien. Era una llamada de mi suegra. Ska no se siente bien. Pude escuchar la voz de River hasta en el dormitorio. Oh, es así. No te preocupes, le diré que se levante de inmediato. Sí, esperaré. Parecía que mi suegra venía a visitar. A pesar de hablar sobre mi salud, estaba planeando visitar y River estaba de acuerdo con ello. Incluso dijo que me despertaría. Podría levantarme si me esforzaba, pero quería descansar y recuperarme en este día libre. A pesar de que mi esposa es quien se sentía mal, solo podía sentir tristeza por el comportamiento de River por aceptar una visita. Skye, levántate rápido, mamá vendrá pronto. Dijo que solo será por un rato y sería lamentable enviarla de vuelta. Muéstrale tu rostro a mamá también, estás libre de todos modos, ¿verdad? ¿No te dije que no me siento bien y quiero quedarme en la cama? Estará bien, es solo por un poco. ¿Qué tiene de bien esta situación? Aún así, si mi suegra viene, no es como si yo, como su esnuera, pudiera quedarme en la cama. Había estado postrada en la cama desde la mañana, así que no se había hecho ninguna limpieza. El desorden de la cena de anoche, la sala de estar desordenada e incluso la ropa habían quedado intactas. River nunca mueve un dedo para ayudar con las tareas del hogar. De alguna manera, logré levantarme e hice la limpieza y el orden en la hora antes de que llegara mi suegra, mientras River simplemente continuaba jugando sus juegos, impasible. Es más rápido hacerlo yo misma que ser obstaculizada por su ayuda a medias, pero desearía que al menos hubiera mostrado el gesto de ofrecer ayuda. Para cuando había hecho la limpieza mínima y me había preparado, la suegra llegó. River la saludó alegremente. Mamá quiere té. Es casi la hora del almuerzo. ¿Podrías encargarte del almuerzo para mí, mamá? ¿Vas a comer, verdad, mamá? Sí, comeré algo. Traje tu pastel de fresa favorito para el postre, así que comámoslo juntos. Y así, no se tuvo en cuenta cómo me sentía. La conversación entre mi esposo y su madre se desarrolló como si yo no estuviera allí y me senté a su lado soportando un dolor de cabeza y mareos. Al final, la suegra no se fue ni siquiera por la tarde, así que se quedó a cenar también. Comencé a preparar sin mostrar irritación. Finalmente, después de que se fue a una cita con sus amigos por la noche, me colapsé en la cama sin intercambiar una palabra con River o limpiar. Originalmente, River siempre ponía a su madre primero y a menudo priorizaba sus deseos, ya que su padre ya había fallecido. Decía, me preocupa mamá, debe sentirse sola, y visitaba frecuentemente su lugar. También nunca perdía la oportunidad de darle regalos con cada temporada. Al principio, pensé que era dulce como cuidaba de su madre, pero estaba equivocada. Su madre siempre fue su máxima prioridad. Su palabra era ley y el número de noches que pasaba en su lugar solo aumentaba. Siempre era acerca de mamá, por mamá, con mamá. Cualquier cosa que fuera, todo era acerca de mamá. Sí, River era lo que llamarías un mamitis. Compararme con su madre se convirtió en la norma. Además, cada vez que salían, siempre era a la casa de su madre. Apenas seis meses después de nuestro matrimonio, mi esposo ya me estaba descuidando, pasando todo su tiempo libre con su madre. Su madre parecía adorar excesivamente a su hijo, y aunque había soñado con una vida matrimonial feliz, pronto me encontré cada vez más sola a medida que su presencia se hacía más grande. Había una razón por la cual suegra no podía dejar ir a su hijo, el dinero. Tenía un problema significativo de gastos. No era solo café o salidas con amigos. Gastaba dinero en viajes y compras de marcas porque, debido a esto, frecuentemente le pedía dinero a River. Este mes solo necesito dos mil dólares, decía sin un ápice de vergüenza, y River siempre se lo entregaba sin dudarlo. Luego, sus solicitudes de dinero también comenzaron a afectarme. Es que, necesito que prepares cuarenta y seis mil dólares para mañana. ¿Qué? ¿Para qué necesitas cuatro mil doscientos dólares? Voy de viaje el próximo mes, así que cuento contigo. Me quedé impactada por una demanda que nunca había recibido ni siquiera de mis propios padres. Criada con reglas estrictas sobre el préstamo y el endeudamiento de dinero. Me sorprendió completamente su suposición de que no devolver el dinero era la norma. Eso es imposible, me niego. No le di ni un centavo. No es como si te estuviera pidiendo un regalo, no seas tanta caña. Bueno, River me lo dará. Cada vez que ella pedía, River simplemente cedía. Por eso ella lo consentía tanto. Mamá tiene problemas, es natural ayudarla un poco, era la respuesta de River cada vez que lo mencionaba. River gana bastante dinero, diría yo. No tengo idea de cuánto ahorra River o en qué gasta su dinero, pero los pocos cientos que su mamá pedía se han convertido en unos pocos miles. Podría haber transacciones financieras sucediendo de las que no sé. A este ritmo, podría empezar a afectar nuestras finanzas domésticas. Oye, River, ¿no crees que deberíamos aumentar nuestros ahorros cada mes considerando el futuro, para los hijos que podríamos tener y eventualmente me gustaría que compráramos nuestra propia casa? Si tuviera ese tipo de dinero, se lo daría a mi mamá. Es que tú también deberías contribuir y ayudar a mi mamá cada mes. Esa fue su respuesta. Apuesto a que no está ahorrando ni un centavo. Cuando voy a la casa de mis suegros, para mi suegra, soy solo una sirvienta que trabaja gratis. La casa que dejó mi suegro es bastante impresionante y espaciosa. Me encargo de todo, desde cocinar, limpiar hasta la jardinería y lavar las ventanas. Aún estando casada, cumplí sin quejarme. Es que, realmente lamento pedirte esto cada vez. Ya no puedo limpiar más desde que mis piernas se han debilitado. La mujer que sale todos los días, ¿qué está diciendo? Sonreí educadamente a mi suegra mientras murmuraba esto en mi corazón. Ella solo disfruta ordenándome. Mi marido despistado ni me ayuda ni ve la necesidad de hacerlo, creyendo en su lugar que su madre me está endureciendo para ser una buena esposa, pensando que es increíble por ello. Entonces, Weber dijo algo increíble. Parece que la mamá de Esquien no tuvo mucho tiempo para cuidarla. Muéstrale cómo limpiar y cocinar. ¿Quieres enseñarle las cuerdas? Claro, mis padres dirigían un molino de arroz en casa y estaban ocupados todos los días. Pero incluso así, mi mamá siempre se tomaba un tiempo para mí y mi papá también. Podrían haberme hecho ayudar, siendo hija única en todo, pero me dejaron jugar y perseguir mis intereses. Los niños no son herramientas para el trabajo. Haz lo que amas, siempre decían. Tan diferente de mi suegra. Finalmente, me enfrenté a Weber por el bien de mis padres, que lloraron lágrimas de alegría en nuestra boda y por mi propio bien. ¿De qué estás hablando? Mi mamá se ocupó muy bien de mí. ¿No crees que hay algo malo en lo que dice tu mamá? ¿Alguien que está demasiado débil para limpiar puede salir y viajar todos los días? Ella solo está delegando sus tareas domésticas en mí. Me niego a hacer las tareas de tu familia. No quiero volver aquí. Sin embargo, la respuesta que recibí de Weber estuvo llena de ira. ¿Cómo puedes decir cosas tan horribles sobre mi mamá? Solo está tratando de hacerte una esposa adecuada. La estás demonizando sin un ápice de gratitud. Si vas a hablar así, quizás deberíamos divorciarnos. Con eso, Weber, para mi sorpresa, sacó un papel de divorcio de su bolsa, lo llenó y me lo arrojó. ¿Qué tal eso? Estoy hablando en serio. Si te disculpas conmigo y con mi mamá, quizás te perdone. Si no quieres divorciarte, discúlpate ahora mismo. Así es, serías tú quien tendría problemas si Weber te dejara. Se aferraba a valores anticuados. En su mundo, una esposa está por debajo de su marido y suegra. Esperaba a obedecer cada uno de sus mandatos. Enfrentarse al esposo es impensable. Suponía que amenazar con el divorcio haría que una esposa suplicara con lágrimas y se disculpara. Pero yo estaba segura de que este matrimonio ya no me hacía feliz ni iba a mejorar. Viéndome en silencio, Weber sonrió con suficiencia y guardó el papel de divorcio en su bolsa. Reflexiona sobre esto mientras estoy fuera en mi viaje de negocios. Al día siguiente, cuando Weber se fue de viaje, dejó el papel de divorcio sobre la mesa. No perdí tiempo. Firmé mi nombre y corrí al juzgado para presentarlo de inmediato. Luego llamé a mi trabajo y tomé unos días personales urgentes para empezar a revertir a mi nombre de soltera y ordenar mis asuntos. Quería resolver tanto como fuera posible mientras Weber estaba fuera. El día que se finalizó el divorcio, Weber volvió a casa. Ya he presentado el divorcio, dije cuando le entregué el sobre del ayuntamiento. Su rostro se puso rojo de ira y gritó, ¿realmente quieres meternos en todo este problema? El divorcio no es algo que hagas por capricho. Presentar un papel de divorcio solo porque no conseguiste lo que querías es una broma, es demasiado. Parecía pensar que había pedido el divorcio por un simple capricho. Decidí jugar según sus palabras. Es porque siempre priorizas a tu mamá sobre mí. Nunca soy parte de la conversación, incluso cuando estamos todos juntos. Siempre estoy sola, sintiéndome solitaria. ¿Por qué me excluyes? Aunque solo estaba fingiendo estar de mal humor, pareció tener un efecto en él. Le encanta cuando las mujeres parecen necesitarlo. A pesar de la audacia de mi actuación, debo haber parecido una actriz experimentada para él. Mi esposo, completamente engañado por mi actuación, alegremente acordó un acuerdo financiero que me favorecía. Piensa que después de que me haya calmado, podemos simplemente volver a casarnos y regresar a nuestra vida anterior. Pero mis sentimientos hacia él se han ido. Me divorcié de él para cuidar de mí misma. No hay vuelta atrás a la vida con él. En cuanto al asunto usualmente problemático del acuerdo financiero en un divorcio, mi esposo no discutió y permitió que terminara a mi favor. Y una vez que todo se resolvió, dejé la casa. Mientras buscaba un nuevo lugar, me enamoré de un condominio de gran altura cerca de mi lugar de trabajo y decidí comprarlo después de mucha deliberación. Es un nuevo comienzo en la vida. Quería un poco de lujo en mi hogar para poder disfrutar de mi tiempo sola, que es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Después de un día de trabajo, vuelvo a casa a mi propio espacio, sin nadie a quien cuidar o acomodar. He retomado mi antiguo pasatiempo de tejer. Preparo mi té favorito y tejo antes de dormir, que es un tiempo verdaderamente relajante y disfrutable. Entonces, un día, mi exmarido y mi exsuegra aparecieron en mi condominio. Por supuesto, no les había dado mi dirección. No pude encontrar las palabras adecuadas por el intercomunicador y permanecí en silencio mientras mi exsuegra armaba un escándalo en la entrada, llamando mi nombre. Para evitar molestar a mis vecinos, a regañadientes les permití entrar por la puerta principal. ¿Cómo supieron dónde vivo? Oh, contratamos a un investigador privado. Olvidé preguntarte dónde te mudaste. Nos preocupaba cómo estaba si mamá lo investigó, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Después de un divorcio, no hay manera de que les hubiera dicho dónde me mudé. Sin embargo, aquí estaban, usando un investigador privado para intrusivamente encontrarme. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Desesperadamente pensaba en cómo deshacerme de este padre e hijo. La madre, actuando como una joven a pesar de su edad, miraba descaradamente dentro de mi casa, estirando el cuello y agachándose para tener una mejor vista. Justo cuando estaba a punto de regañarla, ella soltó algo inesperado. No está tan mal como pensé. ¿Compraste este apartamento en el rascacielos para vivir conmigo? Escogiste un lugar más bonito de lo que esperaba. Bueno, supongo que tendré que mudarme contigo. Genial, desde hoy, dejemos de estar de mal humor y vivamos los tres juntos felizmente. Weber intervino con una sonrisa. ¿Qué? ¿De qué está hablando? La idea de que proponían vivir conmigo nunca cruzó por mi mente y no podía entender por qué dirían tal cosa. Me quedé reflexionando sobre cómo responder. La sonrisa en el rostro de mi suegra era perturbadora. A su lado, mi exmarido sonreía de oreja a oreja. Esa es, de hecho, la mejor opción. Se encontró a sí mismo de acuerdo con la opinión de mi suegra. Es que, debe ser solitario vivir aquí toda sola para siempre, ¿verdad? Por eso vine con mamá hoy. Dejemos el pasado atrás, te perdono. Debes haber reflexionado sobre ello y desde hoy, viviremos aquí los tres. Reaver procedió con la conversación como si fuera un hecho consumado. Los dos me miraban como si fuera algo obvio, pero estaba claro por sus expresiones que estaban desestimando mis deseos. Mis palabras no les llegaban en absoluto. Me niego absolutamente. Por favor, váyanse inmediatamente. No me importa si nunca me perdonan. Ustedes ahora son extraños para mí. Nuestros lazos han sido cortados. Por favor, no vuelvan. Respondí con firmeza. Reaver se quedó atónito, probablemente esperando que accediera fácilmente. ¿Qué? ¿En serio? ¿Compraste este lugar queriendo vivir con mamá, no es así? No digas tales cosas, por favor. Y aquí pensé que estaba haciendo esto por tu bien. Deben haber estado esperando una reacción completamente diferente. No pudieron ocultar su sorpresa ante mi rechazo. Cualquiera que sean los malentendidos que tengan. No lo sé, pero compré este condominio para mí. Por favor, detengan sus interpretaciones arbitrarias. Dije, estoy diciendo que te perdono. Parecía que, en la mente de mi ex marido, aún estaba siendo obstinada solo para causarles problemas. Comenzó a mostrar una actitud arrogante como si me estuviera haciendo un favor al perdonarme. Si las cosas siguen así, terminarás viviendo sola aquí por el resto de tu vida, sin mini mamá a tu alrededor. Sabes que estarás sola para siempre, ¿verdad? Sí, eso es lo que quiero. No son bienvenidos en mi hogar, por favor váyanse. Ya no somos familia. La relación ha terminado. No vuelvan jamás. Lo dije claramente, pero parecía no penetrar en el entendimiento de mi ex marido. Debió haber pensado que era demasiado terca para ceder. Sus acciones eran egoístas, tergiversando la situación a su gusto sin intentar entender mis palabras. Se burló de mis palabras y, cuando intenté cerrar la puerta, empujó para entrar a la casa. Siendo empujada por mi ex marido, un hombre, me sentí impotente y caí en el pasillo. Dejé escapar un grito inesperado y fuerte. Al cabo de un rato, un vecino abrió su puerta. Dándose cuenta de esto, mi ex marido y su madre intentaron apresurarse dentro de la casa con una mirada desconcertada. Supliqué al vecino, por favor, llama a la policía. Hey, ¿qué estás diciendo? Para mí, esto era allanamiento de morada. Llamé al 911 yo misma. Por favor, vengan rápido. Dado que la llamada provenía de la misma ubicación, el coche de policía llegó prontamente. Adelante, el vecino, para protegerme de mi ex marido, amablemente me dejó entrar al vestíbulo y cerró la puerta con llave. ¿Estás bien? Me preguntaron con gentileza. Mi ex marido golpeaba la puerta violentamente, gritando, no es así. Soy el esposo, solo vine a visitar a mi esposa. Mi ex suegra también vociferaba en el pasillo, eh, no toques a mamá. Es que, di algo. Es porque no nos diste tu dirección que tuvimos que andar investigando. Oh, no solo ensuciaste la reputación de mi hijo, sino que también me trataste tan terriblemente. Que no era tan terrible, eres. Pide disculpas ahora mismo. El increíble volumen de sus voces resonaba por el pasillo. Dado que era una mañana de fin de semana, es probable que muchos residentes estuvieran en casa. Uno por uno, las puertas comenzaron a abrirse y la conmoción escaló al punto en que los espectadores comenzaron a emerger. Afortunadamente para mí, aunque era nueva en este complejo de apartamentos, siempre me aseguré de asistir a las reuniones y era conocida por ser considerada, a pesar de mi juventud. Así que ya había establecido una relación de confianza con los demás residentes. A pesar de la perturbación causada por la repentina aparición de mi ex marido, no fui rechazada. En cambio, todos fueron amables, preguntando si estaba bien y si necesitaba ayuda, simplemente dieran un grito. Basado en los testimonios de los vecinos y otros residentes locales, mi ex y su mamá fueron llevados por la policía por allanamiento de morada. El vecino a quien le había pedido que llamara a la policía, a pesar de ser incomodado, dijo, Trabajo en el campo legal, así que conozco a un abogado que es experto en acoso. Te lo presentaré. Y lo hizo. Pensándolo bien, mi ex marido también trabajaba en asuntos legales, pero parece completamente ajeno a las leyes que estaba quebrantando. Apuesto a que nunca se dará cuenta. Unas semanas después del incidente, una vieja amiga de la universidad se puso en contacto conmigo. Dijo que vio a mi ex marido caminando felizmente con un niño pequeño. Era un mensaje preguntando cuándo había tenido el niño, ya que no le había informado de mi divorcio. Supuso que el niño era mío. No ha pasado tanto tiempo desde el embrollo. Podría ser que mi esposo, que supuestamente estaba reconciliándose conmigo, ya haya encontrado una nueva amante. Eso es prerrogativa suya y no tiene nada que ver conmigo. Si tiene una nueva amante, tal vez su obsesión conmigo se desvanezca. Pero un niño pequeño, eso captó mi atención. ¿Mi ex suegra alguna vez aprobaría una romance con una mujer que ya tiene hijos? Pedí a mi abogado que realizara investigaciones adicionales para descubrir su trasfondo. Una agencia de detectives de renombre, organizada a través del bufete de abogados, se encargó de investigar a mi ex. Y luego me informaron del resultado impactante. Mi ex me había estado engañando mucho antes de nuestro divorcio. Aunque mis sentimientos por él habían desaparecido hace mucho tiempo, nunca imaginé que me había estado traicionando desde el principio. Pensé que todos los fines de semana que pasaba con su madre, quedándose en la casa de sus padres, dejando nuestro hogar vacío, eran por obligaciones familiares. Me lo dijeron así, viendo cómo actuaba su madre, no tenía razón para dudar. Pero en realidad, probablemente estaba yendo a ver a su amante. Pude sentir mi corazón en tumulto. Para mi ex marido, todas las mujeres son inferiores a él, excepto su madre, quien reina suprema en su vida. Piensa que está bien ridiculizar o despreciar a cualquier otra mujer, incluyéndome, mientras tiene una esposa. El acto de engañar, así como convencerse a sí mismo de que está bien volver a juntarse con su esposa divorciada, proviene de pintar las cosas de una manera que le conviene. Incluso mientras presionaba por la reconciliación, seguía viendo a su amante. En su mente, esta situación tiene perfecto sentido. Al repasar el informe de investigación, indica que, a pesar de no tener intención de casarse, ha estado ilusionando a su amante con conversaciones sobre un futuro. Ha estado manteniendo la esperanzada para continuar su aventura. Y luego está el niño pequeño con el que se le vio caminando, el hijo legítimo de mi ex marido, nacido de su amante. Sí, tuvo dos familias. El niño nació aproximadamente en la época en que él y yo estábamos casados, sin que yo supiera nada. El informe me hizo sentir más náuseas que tristeza o ira. Siguiendo el consejo de mi abogado, inmediatamente pasé a presentar una demanda por daños debido al asunto. Si se descubre la infidelidad dentro de los tres años, se puede presentar una demanda. No hay tiempo para sumergirse en la tristeza o la ira. Mis sentimientos por él se han ido hace mucho. No puedo permitirme perder más tiempo en una persona así. Procedí mecánicamente con la preparación de la apelación. Al mismo tiempo, estoy demandando a la amante por daños debido a su infidelidad. Al enterarse del enfoque de mi ex marido, que no ha renunciado a reconciliarse conmigo mientras aún insinúa el matrimonio a su amante. Emily, la amante, está furiosa. Demandaré por fraude matrimonial. Él nunca volverá a ver al niño. Pero solo insinuar el matrimonio probablemente no sea suficiente para una demanda. Pensé que probablemente terminaría llorando en mi sueño, pero para mi sorpresa, resultó que había tomado una cantidad significativa de dinero de Emily, alegando que era para su fondo de boda. Y, por supuesto, el dinero terminó con mi ex suegra. Sus hábitos de gasto están fuera de control. Sus demandas, cada vez escalando. Bebo estaba tratando de apaciguar a su madre, molesta con las complicaciones entre nosotros, concediéndole el sueño de un viaje al extranjero en un crucero de lujo. Reservó la mejor habitación y también había reservado el hotel más lujoso. El dinero que había recibido de Emily se usó para cubrir esos gastos. Una vez que ella se enteró de esto, Emily logró presentar un caso legal. Estoy reclamando daños por el asunto, pagos de manutención infantil, y ahora él está siendo acosado de fraude. Mi ex, que siempre suplicaba dinero a su madre, no tenía ahorros. Escuché que incurrió en una deuda sustancial. Su gran casa familiar fue embargada y, sin embargo, sus deudas solo crecieron. Me pagó mis daños en una suma global y ahora estamos completamente separados. Sin embargo, la situación entre Emily y mi ex es un poco diferente porque tienen un niño pequeño juntos. Había acordado pagar la manutención infantil todos los meses, pero esos pagos pronto se retrasaron. Enfurecida, Emily irrumpió en su lugar de trabajo revelando todo. A pesar de lidiar con problemas legales, estaba causando problemas con mujeres en el trabajo y, en medio de un juicio por fraude, había mantenido esto oculto a su compañía. Cuando Emily irrumpió, todos se enteraron y fue rápidamente relegado a una posición menos importante y sin poder soportar los rumores. Renunció por su propia cuenta. Con el pago de deudas y la manutención infantil acechando, buscó desesperadamente un nuevo trabajo, pero descubrió que su reputación en la industria, ahora manchada con cargos de fraude, le hacía imposible incluso conseguir una entrevista. Dándose cuenta de que no puede ser exigente, ahora está haciendo malabares con tres trabajos físicamente exigentes, trabajando hasta el agotamiento con apenas algún sueño. En cuanto a su madre, al ver a su hijo demandado y sin empleo, con una montaña de deudas, desapareció para evitar involucrarse. Su madre lo abandonó y desapareció. Mi exmarido está al borde de la desesperación. Por supuesto, la historia de su madre no ha terminado. Sin un hogar, se encontró pidiendo préstamos fácilmente, pero enfrentándose a condiciones de pago severas, pronto cayó en retrasos. Ahora está trabajando incansablemente, constantemente bajo la vigilancia de algunos personajes sombríos. Mientras tanto, yo me sumerjo en mi trabajo como gerente de ventas, asumiendo nuevos proyectos. Estoy logrando resultados innovadores y ahora, con una vida propia, incluso puedo hacer tiempo para estudiar. Mi creciente experiencia ha ganado la confianza de los clientes y ha llevado a un aumento en las ventas de la empresa. He sido promovida a la primera ejecutiva femenina en la compañía y hay incluso conversaciones sobre mi ascenso a posiciones más altas. Sin embargo, no me lo tomo a la ligera. Estoy trabajando duro y buscando seguir contribuyendo a la compañía. Ahora soltera, he recibido muchas invitaciones para citas a ciegas de amigas, pero las he rechazado todas para concentrarme en mis pasatiempos y estudios. Ya que es mi propia vida, quiero dedicarla a lo que amo y vivir con la cabeza alta. También espero que algún día encuentre a alguien con quien sea posible el respeto mutuo, pero ese pensamiento lo guardaré en mi corazón por ahora. La vida me ha enseñado lecciones valiosas sobre la independencia, la autoestima y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones. A través de los desafíos y las adversidades, he descubierto una fortaleza y una resiliencia que no sabía que tenía. Aunque el camino no fue fácil, cada experiencia me ha moldeado en la persona que soy hoy, más fuerte, más sabia y más comprometida con mi propio bienestar y felicidad. En este nuevo capítulo de mi vida, estoy emocionada por las posibilidades que esperan y agradecida por la oportunidad de reescribir mi historia en mis propios términos.